El Edil de la Piedad Uguanaya Ávila, acompañado por el Delegado Estatal de la Secretaría de Desarrollo Social, Sede Sol, Antonio Plaza Urbina, dado que formaron parte del programa Habitat, inauguraron cuatro calles en diferentes puntos de la ciudad. Primero agradecerles todo el apoyo que recibimos de su parte para poder estar en este puesto y que estamos aquí precisamente para servirles a todos los piadenses y a todos ustedes. Esa es la intención y eso es por lo que vamos a trabajar estos tres años y seis meses más o menos que nos quedan todavía de gobierno si yo nos da licencia. Y me da mucho gusto venir a Ojo de Agua hace rato, pero me da mucho gusto también venir aquí al Kinder, porque nos ha tocado desde la administración pasada en la que estuve como secretario del ayuntamiento, ir viendo cómo va creciendo poco a poco. Asimismo el presidente de la Piedad, Hugo Anaya, inauguró el parque recreativo de la colonia Doctor Miguel Silva. Una serie de gestiones que por muchos años establecimos un grupo de habitantes de esta colonia. Nuestro proyecto era habilitar esta zona que nos habían dado como área de donación para la creación de un parque. Nunca pudimos por la falta de apoyos. Es un espacio muy bonito, muy hermoso, que creo que sí cambió un poquito de como estaba antes a como está ahora, ¿verdad? Creo que transforma lo que es la vista de aquí de la colonia, pero no solo eso, transforma, y estoy seguro que va a ir transformando la vida también de aquí de todos ustedes, de todos los colonos aquí del Infonave Miguel Silva. Pero también tengo que reconocer que son obras que no nos tocó a nosotros impulsarlas. Yo no me siento más contento en ningún otro programa que cuando se trata del programa de rescate a espacios públicos. Es donde vemos cómo se mejora de una forma muy importante la calidad de vida de una comunidad. El Centro Integral Juvenil de la Piedad realizó un concurso de cartas y torneos deportivos con motivo del Mes del Amor y la Amistad. Bueno, estamos realizando con motivo del 14 de febrero un concurso de tarjetas. A cada escuela de las invitadas se le hizo llegar un cartel donde viene el objetivo, vienen las bases para que los jóvenes tomen en cuenta y participen. A la vez estamos haciendo también un evento deportivo con qué finalidad, bueno, de integrarlos a una vida sana. Bueno, las tarjetas con el objetivo también de que ellos desarrollen su creatividad y que a través de ellos a iguales estén mandando un mensaje de cómo prevenir las adicciones, de cómo pueden vivir la amistad, cómo pueden hablar de amor. En este evento concretamente estamos invitando a todas las telesecundarias. Aparte se integró en esta ocasión la secundaria número 2. La manera de premiación, estuvimos invitando a lo que son los medios de comunicación para que ellos nos apoyen a delimitar los lugares que se les da de premiación. Un detalle emotivo por el Día de la Amistad. Aparte hacemos llegar libros, libros que son editados concretamente de centros de integración juvenil. Ahora tenemos próximo también el evento con primarias, que también estamos llegando ya a edades más pequeñas, que sabemos que la problemática ha disminuido también en edad, no en cantidad o propósito. Continuando con los preparativos para recibir el fin de semana a los venados de Mérida, este día Reboceros de la Piedad realizó partido Interescuadras para afinar el esquema que piensan proponerle a los visitantes en la lucha de los tres puntos trascendentales para las aspiraciones michoacanas y seguir avanzando posiciones en la tabla general. Reportando nuevamente en la Estadio Juan N. López, los dirigidos por Cristóbal Ortega realizaron de inicio acondicionamiento físico, y continuaron con trabajo en espacios reducidos, para finalmente culminar con el ensayo de lo que sea el compromiso de la octava fecha de este calendario. Este 24 de febrero se festeja el Día de la Bandera, por lo que se prepara el tradicional desfile por las principales calles de la ciudad. La dirección de reglamentos se va a encargar durante este evento del desfile de Día de la Bandera, en lo que es el inicio del desfile para el orden, para respetar la asignación de lugares de la rifa de los participantes al desfile. En el recorrido los inspectores, pues aparte de ir viendo tanto las paradas como el avance y todo de los contingentes, pues también van a ir detectando personas que venden confeti para que estas personas no tengan por ahí cascarones, ya que está restringida la venta de cascarones durante el evento del desfile. Motivo o razón es prevenir que alguien por ahí le dé un buen zapo en la cabeza con un cascarón a otra persona, y vaya a haber alguna circunstancia ahí de pleito, de incidente. Al final del desfile también va a haber inspectores de reglamentos con la finalidad de regular todo lo que es la desintegración del desfile. Son aproximadamente 18 personas las que venden en lo que es en el trayecto del desfile, y aproximadamente como 10, 12 personas las que venden aquí en la plaza. Ya se ha tenido reuniones, se les habla, se les llama, y se les dan las indicaciones correspondientes. Si en determinado momento en el transcurso del desfile alguno de los ciudadanos detecta que uno de estos comerciantes está vendiendo cascarones, favor de reportarlo. El párroco Jesús Alcázar dará una conferencia magistral, dentro del marco, verás enseñanzas de la Escuela para Padres. Invitarlos a una plática que yo personalmente voy a dar el próximo viernes a las 7 en la Casa de Pastoral, como parte de la Escuela de Padres de la Consejería Familiar, y la plática se llama El Vacío Existencial, llamado en nuestro tiempo depresión. Donde vamos a ver una situación del mundo actual, una conceptualización de lo que es el sentido de la vida. Vamos a tratar de interpretar el pensamiento del gran Víctor Frank y los filósofos. Pero esta conceptualización nos va a ayudar a ponernos, cuáles son los síntomas de la depresión, cuáles son las causas de la depresión, y cuáles son las curas de la depresión. Sobre todo, tener a Dios. El que tiene a Dios no puede sucumbir ante el vacío existencial, ante la depresión. Los invito a disfrutar de esta charla, dense la oportunidad, hay servicio de guardería. Este próximo viernes en la Casa de Pastoral, a las 7 de la noche. Para ratificar el compromiso de apoyo por parte del gobierno estatal, la Secretaría de Salud en Michoacán y la Sociedad en General para los Niños con Cáncer, autoridades estatales y municipales celebraron hoy el Día Internacional del Niño con Cáncer, que se conmemoró el pasado 15 de febrero. En promedio, la Secretaría de Salud de Michoacán ha diagnosticado y atendido a 1.044 pacientes desde el 2005 hasta la fecha. Actualmente, se atienden 567 niños con cáncer en el área de oncología del Hospital Infantil Eva Zámano de López Mateos, de los cuales 157 se encuentran en tratamiento, 196 en vigilancia y 218 curados. En el 2011, se registraron 106 nuevos casos de cáncer, siendo las leucemias, que es considerada la primera causa de cáncer en niños en el mundo, seguido de los linfomas y los tumores musculares.